¿Qué tal amigos de Tondera Toys? Bienvenidos a los Minis de Joel Baxter y solo quería mostrarles estos dos modelos de relojes vintage que salieron en el año de 1997 estos solo fueron lanzados en Japón así como el de atrás, así como está adelante es el mismo modelo de EVC 63 el detalle de aparte de ser tan lúcidos el reloj y las bandas esta versión traía también la característica vamos a acercarlo como por ejemplo la leyenda dice Microcosmos la serie de este tipo de relojes lo que más resaltaba es de que venían en diferentes tipos de colores translúcidos y eso que dice Microcosmos cada reloj diferente traía en la parte de atrás la retroiluminación del reloj traía por ejemplo Microcosmos traía un satélite había otro que se llamaba DinoZone y cuando tú le ponías Light a la luz se vio un dinosaurio una chulada de relojes pero también se llamaba DinoZone Gracias.